El secretario de Educación de Tuloa entregó un balance positivo de la cobertura educativa en el municipio. El secretario de Educación de Tuloa, Willington Rodríguez, dio a conocer en CNS Noticias el avance en materia educativa, ya que las expectativas son altas en este periodo escolar, pues hasta el 29 de enero se lograron aproximar al 91% del año anterior. Bueno, en lo que llamamos el año escolar, en términos de cifra de matrículas, hoy tenemos un corte al 29 de enero, donde estamos cercanos al 91% de la población que deseamos atender. O sea, ese 91% respecto a lo que fue la cobertura del año inmediatamente anterior. En los próximos días, si Dios quiere, estaríamos haciendo el nuevo balance, visto que durante las últimas semanas se han acercado muchos padres de familia al plantel educativo a legalizar o hacer el proceso de matrícula de aquellos niños que ingresan al sistema o que por alguna circunstancia no habían legalizado la matrícula. Esperamos una cobertura de 27.000 estudiantes promedio para este año y estamos relativamente cerca, porque como te digo, el corte al 29 de enero era del 91%. Además de esta aproximación a las metas propuestas desde la Secretaría de Educación, se seguirán implementando programas como lo son la alimentación y transporte escolar, teniendo en cuenta que estos son de gran apoyo para los jóvenes de la ciudad que están en jornadas medias y únicas. Respecto a los programas que se prestan desde la Secretaría de Educación, como son transporte escolar, alimentación escolar, que son estrategias que permiten el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema, pues hemos venido funcionando muy bien. Un año más que en el cual nosotros desde el primer día de clases hemos logrado que los estudiantes tengan este complemento nutricional, como es el almuerzo para los de jornada única y el tipo desayuno o tipo AM o PM, como lo denominamos para aquellos que están en jornada regular. De la misma manera tenemos el transporte escolar desde el primer día de clases, una contratación cercana a los 2.000 millones de pesos con 63 rutas, donde la inmensa mayoría de esas se encuentran en la zona montañosa de nuestro municipio. Asimismo se hace el llamado a que aquellos que aún no realizan su matrícula, los cupos siguen disponibles. Por su parte, el secretario de Educación explicó cómo funciona la cobertura educativa en el municipio, puesto que año tras año se encuentra en constante cambio. O sea, tenemos cupos disponibles realmente en los establecimientos educativos. Hoy nosotros tenemos una capacidad instalada para atender cerca de 33.000 estudiantes en el municipio de Tuluá. Si uno que sabemos de que año a año esta cobertura ha ido disminuyendo, esto debido a temas netamente demográficos, para que la gente también lo comprenda. Y es que hoy, a pesar de que Tuluá ha crecido de cierta manera en habitantes, también la población ha disminuido el número de hijos por familia, que es lo que alimenta la base del sector educativo. Entonces, hoy, mientras que en el municipio de Tuluá se pueden graduar aproximadamente 1.500 estudiantes que egresan del sector oficial en la base, se puede llegar a aproximadamente el 50% de esta población. Entonces, claro, siempre vamos a estar en desventaja frente a la población que egresa, frente a la población que ingresa. Adicionalmente, el municipio tiene una característica de que llega a población flotante, que se asistala de manera temporal y luego emigra hacia otras entidades territoriales. Ese, digamos, es el comportamiento que no solamente tiene Tuluá, sino que tienen otras entidades territoriales, que ha hecho que la población atendida, en términos educativos,